Hoy, 18 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas Migrantes. Así hoy, como siempre, y a pesar de la crisis o precisamente por ella, es necesario exigir todos los derechos para todas las personas, pero para todas, independientemente de su lugar de origen o procedencia. Actualmente estamos asistiendo con gran preocupación a la escasa protección que el Ayuntamiento de Bilbao está dando a los derechos más básicos de las personas migrantes, derechos que son vulnerados de manera sistemática. De esta manera, el Ayuntamiento no solo no cumple con su responsabilidad, sino que con su actitud y con su actuación da pie a los discursos y prácticas más segregadoras y antisolidarias. Y algunos ejemplos de estas prácticas que hemos tenido durante este año podría ser la prohibición de la apertura de mezquitas y la próxima regulación para la apertura de los centros de culto, cuyo único objetivo es restringir los derechos de las personas que tienen una religión diferente a la católica. Otro ejemplo lo vemos en los desalojos realizados por las fuerzas policiales en edificios abandonados, como es Basurto o como la Ribera de Deusto, ocupados por personas que están en exclusión social. Aquí se ha utilizado la fuerza y la ley de extranjería como medida represiva en vez de implementar políticas sociales y resolver de una vez la falta de vivienda que hay en Bilbao. La actuación policial con un uso desmedido y desproporcionado de la fuerza para resolver un conflicto vecinal en la plaza doctor Fleming es otro de los ejemplos. Así, una vez más, no se respeta las recomendaciones del Ararteco relacionadas con el reforzamiento de los mecanismos de control y la introducción de elementos de prevención frente a posibles excesos policiales. Otro de los ejemplos los vemos en los constantes recortes de los fondos destinados a personas migrantes y más concretamente en la eliminación del SEMI y, por tanto, de la atención jurídica en extranjería, dificultándose de esta manera todavía más la inserción social-laboral de las personas extranjeras. Asimismo, y aprovechando cualquier circunstancia, algunos responsables institucionales y, más concretamente, el PP y PNV, están utilizando a las personas migrantes como chivo expiatorio, señalándolas como responsables de todos los problemas. De esta manera, se relaciona la apertura de mezquitas con inseguridad ciudadana y delincuencia. Se les acusa de fraude en la recepción de las ayudas sociales o de ser privilegiadas en la asignación de viviendas municipales. Y todo esto se hace tergiversando a la realidad y sin contar con datos que realmente respalden dichas afirmaciones. En definitiva, mintiendo. Estos discursos se están transformando en mayor discriminación y racismo hacia las personas migrantes y, por esta razón, pedimos al Ayuntamiento que ponga fin a las declaraciones que criminalizan y estigmatizan a la población migrante, como a todas aquellas actuaciones que supongan una vulneración de los derechos de las personas migrantes, como han sido las últimas intervenciones policiales realizadas. En este 18 de diciembre, Día de las Personas Migrantes, le pedimos al Ayuntamiento de Bilbao que asuma la ciudadanía universal como principio, la igual relevancia de los derechos de unas personas u otras, la especial vulnerabilidad en el que viven la mayoría de las personas migrantes y le pedimos que asuma la responsabilidad histórica que tenemos, que tiene también este Ayuntamiento en la situación actual de los países de origen de las personas migrantes. Es que recasco. En realidad, el Éireen va a dar un sueño. Gracias.